La música para mí es una manera de transmitir sentimientos y emociones y creo que cuando las palabras hacen falta es cuando ella hace aparición y en estos días se ha convertido ya en un estilo de vida para mí. Mi primer acercamiento con la música fue desde que nací porque vengo de familia de músicos, ya después, más adelante me incliné por el género de la ópera, tendría unos 17 años cuando empecé a tomar clases de canto, estaba en el coro de la Universidad de Sonora, más adelante entré a la carrera pero no estaba tan segura que me quería dedicar a esto, a esto de la ópera, pero ya después me di cuenta que sí, que era lo mío y que quería cantar. Sí, mi experiencia en el FAOT fue algo único, la verdad. No me esperaba tener esta oportunidad y cuando canté lo disfruté demasiado, estaba muy emocionada y muy nerviosa a la vez porque igual participar en un evento de tal relevancia en el Estado y en todo el país fue para mí un honor y además una experiencia maravillosa, la disfruté mucho. Que me dieran el nombramiento del talento joven fue una sorpresota, la verdad estoy muy agradecida con el instituto por haber creído en mi talento y sinceramente creo que es un compromiso grande, es una responsabilidad que como joven y como sonorense me toca llevar este año. ¡Gracias!